¿Habrá salido alguien con vida? ¿Eso qué significa? ¿Estás bien y no, Yasha? No hace falta que te preocupes por mí. Es el del rayo, el que le introdujo a Yasha, ¿no? ¿Este es el último último? ¡Monstruoso! ¿Qué? ¡No te quedes ahí! ¡Vamos! ¡No tengo mi arco ni la flecha! ¡No! ¿Dónde dijo? ¡Pues resuélvelo y consigue uno! ¿Pero qué puedo hacer yo? Puedo transformarme en un arco, pero no hubo una flecha. Si él les parece muy peligroso. ¿Crees que... ...Y no, Yasha podrá con él? Díganme, chicos. ¿Hay algún objeto que pueda usar como una flecha? ¿Como un pedazo de madera que sea delgado y derecho y también una roca filosa? ¡Exacto! ¿Qué es? La luciérnaga la está guiando. ¿Mamá? ¿Será verdad que son las almas o esto? Bien, o sea que estamos a punto de ver como derrotan al bicharraco con la técnica esa, la de... El golpe en conjunto, eh. La están usando mucho en las películas. ¿Será como veremos la derrota de Naraku en la serie finalmente? ¡Sí! ¿Se acertará? ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahch, ah, ah! ¿Quién? ¿Me gusta el nombre? ¿Quién? Lo dudo mucho, ya nos falta muy poco de película, ¿eh? Así que... ¡Uff! ¿Le pasó a lo cerca al rayo? ¡Ojo, eh! Le llega a pegar el rayo y se convierte en velocista. ¿Cómo hace para que no le pegue ningún rayo ni a Ome ni a este que va corriendo? Toma mi mano, es hora. ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué linda imagen! ¡Por ti seré! ¡Mirocu! ¡Misero! Ahí le damos cuenta que no pueden hacer nada los demás, ¿no? Me lo imagino así, el depoderoso, pero a... ¿Están todos bien? ¡Ah! ¡Misero! ¡Toma! Pero, ¿dónde encontraron esto? Las luciérnagas nos dijeron... No preguntes y usalo. Las luciérnagas... Vamos, vamos, se viene entonces el final, el superataque... Reconozco lo que he logrado, pero no son nada después de todo. ¿Qué? ¿Qué? No, la genkidama de luciérnagas, chabón. Todo el alma de las personas se van a unir en esa cosa de la flecha. Un poco de Europa, Ome, ¿eh? ¡Uf! Por favor, hermano Luyasha. No, y la musicalización. ¡Uh! ¡Mirá qué lindo que se ve! ¡Precioso! Sí. Mi cuerpo está recobrando todas sus energías. ¡Vamos, Aume! ¡Se han terminado los juegos! Bien, 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 bien. Con el power up de las luciérnagas se viene el ataque final. Muy llamativo todo. A ver, a ver, a ver. ¿Con lanza de diamante? Yo creí que le va a tirar el vaco Ryuham. No pulverizó. ¡No pulverizó! Bien Perfecto Y así se nos acaba entonces ¿O no? Todavía queda un cachito de película ¿Y Kiki andaba por la isla dando vueltas o no? La isla simplemente está desapareciendo Eh, todo lo de la isla entraba en esa cosa El calderón de la resonancia perdió su poder Así que es esperar que la barrera con Lance Cuando piensas en ello Este era el destino de la isla desde un principio Sí, 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 sí Hasta pronto Mamá Muy triste, muy triste Muy bien Es hora de irnos Bien, bueno Y este es el final que le dieron, eh Pensé que iban a tocar tierra firme Pero no fue así Bueno, bastante raro lo que es el final de las letras para arriba Bueno, raro o no No habitual en cuanto a las películas pasadas, ¿no? Porque vemos acá imágenes que supongo A ver Ah, pensé que iban a utilizar lo que son las imágenes Para contarnos más o menos cómo fue la historia después de todo lo sucedido, ¿no? Yo qué sé Que van a la isla y demás A ver, a ver, a ver, a ver Porque podemos tener bastante información en forma de imágenes, ¿no? Porque generalmente a veces sucede A ver Bueno Si está en silencio esa parte, ya saben por qué, ¿no? Por el copy Ah, pensé que iban a tirar, yo qué sé Como en Hippo Macanaochi Que después de la temporada 1 En los créditos Iban pasando fotos de las cosas que fueron pasando después Gente, podría llegar a ser así más o menos parecido Bueno, me gustaron los cuatro villanos, ¿eh? La verdad que fue muy bueno Porque pudimos ver a varios personajes en acción Vivimos un clon de Kikyo Eso es perfecto también, ¿no? O sea, que hayan introducido lo que es Esa parte Me hubiera gustado el enfrentamiento entre ellos dos, ¿no? Tipo clon contra la persona real ¿Usted qué piensan? Hubiera sido increíble de ver También tuvimos ahí a El amo bonito también en acción Se llevó puesto a uno, ¿eh? Así que, muy bien Pero no vimos en qué quedó, ¿no? O sea, lo derrotó Y chao, gracias O sea, no vimos nada más de este semana Después de eso No sé, no sé Me quedé ahí en la intriga de eso Pero bueno Fue muy bueno Me gustó lo que fueron dando el poder a cada uno Saben que me hubiera encantado Que hubieran entrado al calderón ese Y la hechicera O esa que estaba ahí adentro ¿Cómo era? La sacerdotisa que estaba ahí adentro Le hubiera dado a Inuigaya un power-up Por única vez Tipo en vez del Baco Ryuha Y esas cosas Una técnica que solamente se podría usar una vez Obviamente para la película, ¿no? Y que se ponga, yo que sé El colmillo de acero De alguna forma Que toma alguna forma rara, ¿no? Algún ataque nuevo Que solamente es canon de la película ¿Cómo? O sea, lo podés usar solamente una vez Y ahí justificás por qué eso no está en la serie después, ¿no? Hubiera sido increíble ver un nuevo ataque De la espada Gracias al caldero, ¿no? Gracias a la sacerdotisa que estaba ahí metida Digo, bueno, capaz que le dan un nuevo power-up O las luciérnagas, ¿no? Le daban, hacían una mezcla de power-up De solamente un tiro Para usar con la espada Y ver alguna espada ahí Modificada nueva Solamente para la película Se hubiera sido increíble de ver Pero bueno, siempre derrotamos con la misma técnica Aunque ahora no fue con el Baco Ryuha Sino fue con la de espadas de diamante, ¿no? Lo llenó ahí a agujas de diamantes Eso también fue increíble Pensé que iba a adquirir el Baco Ryuha Pero no fue así Y bueno, salvaron a todos los niños No sé si ahora van a empezar a envejecer No estando en la isla O cómo será A ver, a ver Tenemos sesiones por crédito ¡Señor Seiyomaru! ¡Señor Seiyomaru, genial! Bien, bien Justamente decían Espero que estén listos para lo que les espera Es época de guerra en el mundo exterior Y hay muchos demonios que cazan a los híbridos Así que tenga el pecado No te preocupes, Inu Yasha ¿Se puede haber vivido en la isla? No se preocupe Podremos sobrevivir En el mundo este es una papa Deben tener mucho cuidado De no acabar igual que Inu Yasha Tengo razón Sería una vergüenza Nos desarreglaremos Estoy muy segura de eso Nos esforzaremos Justo como hizo Inu Yasha Seguramente van a estar bien Después de todo Desafiaron a los cuatro dioses de la guerra No hace falta que digas eso Ya lo sé Inu Yasha Inu Yasha En verdad te lo agradecemos mucho Ah, esta es la que Sí, está bien Está pegado Bien, bien, bien Bueno, nos dan el cierre Finalmente para donde fueron Muy bien, nosotros también debemos partir Sí Rumbo al acto final Se van ellos, eh Continuarán de ir ahí en japonés Bien, bien, bien Y así se termina todo finalmente Claro, me parecía raro Que no cierren lo que es El tema acá de De Seyomaru y demás, ¿no? Porque claro, yo decía ¿Para dónde se fue Seyomaru? ¿Qué pasó? Lo derrotó Y se fue, sí Así Lo derrotó Y se fue Ahí se encontró Con Enrin Y la demás muchachada Que si antes te metiste ahí Por ahí, ¿no? Bueno, me gustó Me gustó ese cierre Y de dónde van los pibes ahora Claro, se separan Y cada uno va a tomar su rumbo, ¿no? Yo creo que van a estar bien Como dijo el pibe este La chica en realidad Si Inu Yasha pudo sobrevivir ¿Por qué nosotros no? Que somos más, además, ¿eh? Y además todo lo que vivieron en esa isla El mundo exterior es una papa, ¿eh? Muy lindo, muy lindo Me gustó Y bueno, como dije recién, ¿no? Inu Yasha Y la muchachada Se van después de esta película Rumbo al acto final Que es que estamos viendo ahora mismo, ¿eh? No sé si habrá alguna otra película O esta es la última Déjenmelo ahí en los comentarios Pero creo yo que es la última película Ya después cuando veamos El Inu Yasha Nerds General Vamos a ver si hay alguna película Referente a la otra parte, ¿no? Pero bueno Muy linda la película La verdad que me gustó mucho Me gustó en la edicina Por el que le he estado cerrando todo Y así cerramos nosotros este video, ¿eh? Así que muchísimas gracias Por ver esta película Está acá, junto conmigo Les dejo abajo En la descripción del video Lo que es el grupo de Facebook Si se quieren unir El segundo canal Si quieren echar un vistazo El Instagram Si quieren tirar ahí Algunos mensajitos El Twitch Si quieren ver videos de vídeo Lo vemos recién En el próximo video, gente Un saludo Estos semillas de dolor Que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás